Música Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplazado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el olvido Ay, cómo duele el corazón Ay, cómo duele el amor Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Cómo me duele el amor, corazón espinado Ay, corazón espinado, cómo me duele el amor Y quiero no ser así Corazón espinado, cómo me duele el amor Corazón espinado, cómo me duele el amor Corazón espinado, ay, corazón espinado Corazón espinado, cómo me duele el amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado, ay, corazón espinado, ¿qué signo? Corazón espinado, ay, corazón espinado, ay? Gracias.